En cualquier momento, a la orilla de algún beso, vas a tropezar conmigo sin quererlo. Para descubrir de nuevo, que no hay nadie que te llene los recuerdos. Tarde que temprano, sin saber cómo ni cuándo, una lágrima te hará extrañar despacio. La ternura de un abrazo, el suspiro de mi nombre entre tus labios. Para olvidarte de mí, tendrías que renunciar a tanto amor que te di. Para olvidarte de mí, necesitas volver a nacer. Uno de estos días, alundar de una caricia, volverá de nuevo la melancolía. Para olvidarte de mí, para olvidarte de mí. Un día, tendrías que renunciar a tanto amor que te di. Para olvidarte de mí, para olvidarte de mí. Necesitas volver a nacer. Sigo dentro de tu corazón, en las frases de cualquier canción. Sigo dentro de tu corazón, en las frases de tu corazón. Sigo dentro de tu corazón, en las frases de tu corazón. Para olvidarte de mí, para olvidarte de mí. Necesitas volver a nacer.